¿Era Joey Jackson un mal padre? ¿Realmente maltrató a Michael Jackson? Hoy en Rock Story te contamos la tormentosa relación entre Michael Jackson y su padre. Para conocer la historia detrás del éxito de Michael Jackson, es casi esencial retroceder a los años 50, cuando un hombre llamado Joseph formó un grupo llamado The Falcons. Sin embargo, el fracaso de esta banda lo llevó a guardar su guitarra en un armario sin que nadie pudiera tocarla. Joseph se unió a Katherine, padres de nueve hijos. Descubrieron poco a poco las aptitudes de sus pequeños para la música, pero había uno que destacaba más, Michael. Sin embargo, en el afán de perfeccionar el ingreso de sus hijos en la música, cometió una serie de maltratos que los marcarían de por vida. En el documental Viviendo con Michael, él mismo recordó cómo su padre no solo le pegaba con una correa, sino que llegó a arrojarlo contra una pared. Sumado a esto, Joseph le fue infiel a su esposa Katherine en dos oportunidades. Incluso tuvo una hija fuera del matrimonio. Michael intentó que su madre se separara y ofreció apoyo económico. Sin embargo, sus creencias la llevaron a continuar unida a él. Joey gestionó perfectamente el grupo de sus hijos llamado Jackson Five. Sin embargo, a los 21 años, Michael Jackson decidió independizarse. Fue así como empezó a administrar su fortuna y publicó discos como Off the Wall y Thriller. El resentimiento que la voz de Billie Jean sentía por su padre lo llevó muchas veces a rechazar grabar con sus hermanos. Pero fue su madre quien lo convenció y en 1984 sacó un disco junto a ellos. Amo a mi padre, pero no lo conozco, dijo el cantante en 1993. Por su parte, Janet Jackson, en una entrevista para CNN, dijo él quería lo mejor para sus hijos. Sin embargo, la forma en la que lo hizo no fue la mejor. En el 2010, luego de la muerte de Michael, Joey Jackson justificó haber golpeado a sus hijos. No me arrepiento de aquello. Eso los mantuvo fuera de prisión y por el buen camino, señaló. Esto fue Rock Story. Escucha Radio Oxígeno. Respiramos buena música.